Continuamos con un segundo video en el aula trabajo autónomo en esta actividad tenemos una cartilla en la cual ustedes tienen que completar la información 1 conoce las dimensiones de tu persona completando el cuadro ok tenemos dimensiones de la persona biológica psicológica familiar sociocultural y espiritual vamos con la primera parte dimensiones de la persona la parte biológica sexo masculino femenino fecha de nacimiento y lugar tipo de sangre algo muy importante seguimos color de ojos color de piel recuerden estas preguntas son con respecto a las dimensiones biológicas ok de cada uno de ustedes y por último su huella digital esto lo pueden resolver en el libro tomar una foto y enviarlo puedes descargarlo puedes escribirlo en tu cuaderno si no tienes libro hacer el cuadro tomaron la foto y enviarlo no hay ningún problema dimensiones de la persona psicológica temperamento como es tu temperamento calmado molesto descríbete tu carácter estilo personal recuerda si tienes alguna duda estas preguntas se las puedes hacer en casa a tu papá oa tu mamá quienes te pueden ayudar y son los que te conocen mucho mejor ok en esta parte colocas el nombre de tu papá y el nombre de tu mamá y en la segunda pregunta la cantidad de hermanos que tienes dimensiones dimensiones de la persona parte socio cultural rasgos culturales influencias recibidas del entorno lugares que conozco aficiones ok dimensiones de la persona parte espiritual creencias de mi familia valores de mi familia con esta ficha podrás conocer las dimensiones de tu persona como eres de repente tenemos que cambiar algo por ejemplo tu temperamento tu carácter este es un buen momento para pensar sobre ello recuerda si tienes alguna duda quien mejor que tu papá o tu mamá para poder ayudarte en esta actividad ok te repito nuevamente si tienes el libro respondes en el libro y me envías una foto si no tienes libro te envío las fotos de estas páginas del libro para que puedas desarrollar tres si tienes un cuaderno o tu folder puedes hacerlo en una hoja hacer el cuadro escribirlo y responderlo le tomas una foto y lo envías ok nos vemos en un próximo video nos vemos